Los accidentes de tránsito han ido en tendencia a la baja, según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Dijo que son 1.261 percances menos por conducción en estado de ebriedad en comparación al año 2021. Podemos ver que a la fecha tenemos 1.261 accidentes menos con respecto al año pasado, y eso a pesar que el parque vehicular ha crecido en cerca de un 7.6% aproximadamente. Es decir, tenemos más vehículos circulando en este año 2022, y a pesar que hay más carros circulando, más vehículos que el parque vehicular es mayor, pues tenemos menos accidentabilidad vial en las diferentes carreteras. Rodríguez también afirmó una reducción de lesionados y fallecidos a causa de los siniestros viales. Destacó que la causa principal de los accidentes es la distracción al volante y la conducción temeraria. Tenemos 5% menos de lesionados, lo cual equivale a 34 lesionados menos, y tenemos 8% de fallecidos menos, lo cual equivale a 9 personas fallecidas menos con respecto al año 2021. Por su parte, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que a la fecha contabilizan más de 253.000 esquelas impuestas. 30.000 de ellas son para el sector de transporte colectivo. Recordemos que para nosotros es de suma importancia poder garantizar la seguridad de la población. Sabemos que el 70% de los salvadoreños se traslada en el transporte público, y por eso es importante que nosotros nos mantengamos vigilantes. Las autoridades reiteraron la importancia de hacer conciencia a la población para respetar el reglamento de tránsito y prevenir emergencias. Además, recordaron la disposición del plan de asistencia de grúas, que durará hasta el 1 de enero de 2023. Para Teleprensa, Canal 33, Saray Martínez.